¡Suscríbete al canal! Y 30 cuadrangulares en la Liga Invernal Dominicana. ¿Sabías eso? Sí, sí, ya lo sabía. En realidad, meses atrás no lo sabía, pero sí ya... Aimee me mandó los numeritos, en realidad estaba hace meses atrás, pero sí, gracias a Dios pude lograr eso. En realidad, tú sabes, son cosas personales, pero queremos primero el triunfo y después que vengan las cosas personales. ¿Cómo se siente escuchar eso, que eres el único en una lista histórica en una Liga Invernal como esta? De verdad, contento y agradecido con Dios. Ha valido la pena el esfuerzo, la entrega, de verdad, el apoyo de mi familia, de la fanaticada. Creo que de verdad me siento contento y agradecido con Dios con todo lo que está pasando conmigo. Háblanos de esta victoria del escogido esta noche, cuatro carreras por dos, bastante peleada. ¿Qué comentario usted merece? Sí, no, seguir peleando. Nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, no nos podemos confiar, hemos tenido varias derrotas, pero eso no nos detiene. Cada día vamos mejorando, vamos jugando mejores partidos y lo que esperamos es victoria de aquí en adelante. Muchísimas gracias Junior nuevamente. Felicidades por ser histórico en la Liga Invernal Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.